Gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando a través de Radar 107.5 ¡Ya nos pelamos! Ya nos pelamos. Mañana regresamos antes de la media en cabina Radar 107.5 Los twitters, arroba Gracie Galván arroba González guión bajo D y el Facebook. El Facebook es las guajolotas y gracias a los de la camarita web, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos! Pero ya desapareció. ¡Gracias, Rulas! ¡Gracias a todos! ¡Bye! ¿Estás tensa o qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? Dime. Ahorita tengo que ir a pagar el gas. ¿No traes lana? No, no, no traigo lana. Y me pongo bien nerviosa porque has de cuenta que mis hermanas siempre se toman la molestia de darme regalos de Navidad. Me falta muchísimo, amiga. Ellas me dan regalos bien caros. ¿Qué te regalas? Pues así, por ejemplo chamarras. No, en serio. Yo no acabalo para eso. ¿Estás en internet? Sí. Dale un click a... Bueno, vete a Google y luego le pones andrea.com No, acabalo para... Que no son zapatos nada más. ¿De verdad? ¿No sabías? No. Médete, andrea.com Ahí luego, luego, ahí en la barra le pones andrea.com Es más siquiera pongas triple o en luego andrea.com Mira, como que te metes seguido porque ya está aquí. Es no, ¿eh? No, pero... A ver, dale. Entras ahí y luego le pones ahí donde estás. Ajá. ¿Entrar? Sí. Mira nomás. ¡Ay! Tienen converse. Y aparte, ¿sabes qué? No nada más son zapatos. También puedes tener accesorios, hay lencería, hay lo que tú quieras. Lencería es de la mía, ¿no? Exactamente. O Playtex, ¿ve? O Wonderbra, por ejemplo. Tú lo necesitas, sí, sí. Sáltate. Sí, es cierto. Así sale el que sigue. Pero los converse sí me gustarían a mis sobrinitos. ¿Les gusta? O Hello Kitty, mira, para tu sobrina, por ejemplo. A ver, déjame checar Hello Kitty. Y si no tiene, mira nada más el cacle. Muy bonito. El cacle. Para mi sobrina. Oye, o para Chapa le puedes comprar unas babuchas para que ande en la casa así. Venga accesorios. Oye, eso se ve. Andrea, ¿están con tú? Si quieres, comparte mi tip. No soy envidiosa. Ándale, pues. Andrea.com, no se me olvida.